Ana Me dijo que yo Me volvería loco Si cruzaba ese umbral No sabe que yo No puedo cruzar solo Esa puerta de soledad Hoy tuve un sueño Que me persigue Últimamente Cómo voy a hacer al despertar Si es una historia que pensar Últimamente Últimamente Me levantaba ese umbral No sabe que yo No puedo cruzar solo Esa puerta de soledad Esa puerta de soledad Ah No 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 ¡Log burnt No